... Mira, por compañerismo, lo primero, por justicia y por despertar, por hacer lo que se tiene que hacer, intentar despertar conciencias. No tengo más. Porque todos los métodos de lucha son válidos y este de la resistencia pacífica también, como pueden ser las ocupaciones, las huelgas... Por el compañerismo, que ya lo ha dicho él, es lo mismo, es decir, no se puede pensar, no se puede hacer nada. Hay que hacer algo. Sí, yo diría... A ver, comparto totalmente lo que han dicho ellos. Por añadir algo, eso que... Cuando la agresión es muy grande y las herramientas que teníamos para luchar se han quedado obsoletas o mermadas, como están ahora, te toca luchar con una fuerza moral, como puede ser una huelga de hambre o eso, usar tu vida para luchar, ¿no? De alguna manera es lo que han hecho a lo largo de la historia mucha otra gente, ¿no? Que sin esa gente no estaríamos ahora aquí, ¿no? También es un poco hacer algo, poner nuestro granito de arena pequeño para no perder o para reconquistar lo que se ha perdido, ¿no? Yo le diría a los directivos que no hagan a los demás lo que no le harían a sus hijos, por ejemplo, si es que son mínimamente humanos. Si se han convertido en otra cosa, que lo olviden. Que reconozcan que están enfermos de necesitar tanto dinero, porque se han multiplicado por 100 los salarios que tenía el presidente de Telefónica desde que yo entré, en el 82. Y yo le diría a la clase política de este país que se pusiera las pilas y que por favor intentaran hacer las leyes para los de abajo, no para los de arriba. Eso es básico y fundamental. Los sindicatos mayoritarios les diría que hagan de sindicatos, que hagan de sindicatos, que para eso están. Que la función del sindicato no es comprender el interés del inversor. La función de un sindicalista de un sindicato es defender los derechos de los trabajadores. Y llevamos 15 años sufriendo deterioros y tras deterioro en el estatuto de los trabajadores. Y por último yo les diría a los ciudadanos, a todos los trabajadores y no trabajadores, que tienen derechos. Que no nos creamos lo que nos venden de paro, precariedad y que no hay nada que hacer. Podemos defendernos y debemos defendernos. Hay que decir no, hay que ser crítico con lo que nos proponen y hay que organizarse y salir a la calle. Esa es la principal tarea. Muchos, muchos y organizados. No depende de lo que la gente vote este día 25, por ejemplo aquí en Cataluña. Depende de lo que hagamos al día siguiente y al otro y al otro. Y hay que dedicarle más tiempo a juntarnos porque si no van a acabar con todos los derechos. Y no puede ser. Como dice nuestro amigo y compañero Laurentino, que no está en la entrevista, está ahora dentro con unos cuidados. A los hijos no se les puede dejar, vete a competir al sistema. Hay que juntar ahora a todos los que somos ya adultos para garantizar unos derechos para el futuro. Una última cosa rápida, en función de lo que ya os decían. A la gente que trabaja, que le demos la vuelta a la tortilla, que nos han enseñado a ver que aquí el mundo se mueve gracias a los inversores. Los inversores solo pueden hacer dinero gracias a la gente que trabaja. Los que producen no son los inversores, son los que trabajan. El dinero es una ficción que hemos inventado para comerciar. El producto lo hace la gente que trabaja. El poder lo tiene la gente que trabaja. El poder está en nuestras manos. Lo que pasa es que se lo hemos cedido. El mundo exterior es lo que hace que subas y bajes, más que nada. Nosotros creo que hemos tenido una convivencia súper buena. Ha sido una experiencia muy bonita, en realidad. Y la mayor parte de los días estamos arriba. Porque ha habido mucha solidaridad, mucho compañerismo. Hemos notado eso que la sociedad parece que estaba como un poco dormido o perdido. Que es este contacto de la gente, este que la gente se refleje un poco, se sienta vinculada a ti o tú a ellos. Y esto te alimenta muchísimo. Pero claro, hay días que cuando nos han venido a decir que la empresa está negada en redondo y ya llevas aquí, no sé, ¿cuántos días? Diez, doce días. Y claro, estás aquí todo el día encerrado, ¿no? Esos días, pues, y a lo mejor no hay ninguna actividad ese día, ¿no? Ese día es más duro. Pero en general... Hombre, en lo personal también hay momentos bajitos. Hay momentos en los que, yo qué sé, el momento en que hablas con tu... Yo en mi caso, cuando hablo con mi padre. Y pues lo veo preocupadillo y que sé que estás solo allí y que, bueno, no te lo quiere decir. Y eso te deja un poco tocado. Y hay momentos, hay momentos en los que deseas recuperar tu vida, deseas volver a tu vida, volver a salir, a comer, a todo en general. Pero es verdad, dice Marcos, el hecho de lo que está sucediendo, de cómo lo estamos viviendo, cómo nos lo transmite la gente, vienen aquí, llaman, comunicamos... Hay apoyos de todo tipo y está generando eso que decía él, que a lo mejor faltaba, ¿no? Un poquitillo, una chispita para que la gente viera que sí, que todo el mundo cree en esto, todo el mundo cree que se tiene que hacer algo. Y nos lo están demostrando. Y eso te sube, pero te sube muy arriba. Sí, sí, coincido. O sea, no ha habido momentos de depresión. No ha habido momentos de un bajón así. Lo que hay es presión por parte de los familiares. En todas las golas de hambre sucede esto. Hicimos un curso previo de preparación, una charla, y ayudó mucho a llevarlo súper bien. Eso hay que decirlo, la conductora del proceso. ¿Con Gabriela? Con Gabriela Serra, sí. Y ha habido después un acompañamiento excelente de los compañeros, de los camaradas, de toda la historia. Hay jubilados, hay gente que está en activo, hay gente que no es de Telefónica y también se ofrece para quedarse por la noche, turnos de tarde, turnos de mañana. Eso es lo fundamental para que no haya bajón. No hay bajón. Estás todo el rato muy... Eso es fundamental. Sí, es que hay que decirlo, que tenemos... Al margen de los apoyos que vienen de fuera, el grupo de gente que está trabajando aquí continuamente, que nos mima, que nos cuida, que nos frega, que es que es... Bueno, están dejándose la piel aquí y eso los ves. Y además no te reprimen, no te dicen ni esto, sabiendo que ellos consideran que el esfuerzo lo estamos haciendo nosotros, que sí que hacemos un esfuerzo, pero lo que están haciendo ellos, bueno, tiene telita. Han venido tres compañeros de Telefónica para ofrecerse y hacer Reiki. Otros dos para hacer yoga, relajación. Otro de fuera de Telefónica, que es Mayra, que hace una acupuntura magísima, lo hace súper bien. Una masajista de las mejores que hemos visto en la vida, que se tira una hora trabajando, ha venido una vez, pero con cada uno de nosotros por los dolores de espalda, que eso es brutal, como te quedas. Al volverse a estrechar todo y desaparecer la masa muscular, pues ahora mismo estamos en esta silla y ya no aguantaremos mucho. Tenemos los riñones tocados, si es la cama es lo mejor. Sí, nos lo han explicado. En los talleres nos han contado, bueno, pues que pueden pasar cosas, pueden pasar cosas graves y pueden pasar cosas que a lo mejor te dificulten la vida. Pero yo creo que con el control médico que tenemos, como mínimo intentemos que los riesgos sean los mínimos posibles. Todo depende de lo que uno considere que es estar vivo, ¿no? O sea, hay gente que... Sí, claro, a la gente le da miedo morirse. Lo que hay que hacer es vivir, ¿no? Mientras estás vivo. Y yo creo que irse en esta situación agachando la cabeza sin reaccionar es irte un poco muerto en esta situación, ¿no? En un caso como este. Te despiden por bajas médicas, como lo hicieron, con el despotismo que lo hicieron, para amedrentar a mucha gente. Simplemente, sin hacer algo, es irse un poco muerto. Entonces la gente... Depende de cómo concibas la vida, ¿no? Yo creo que hay que estar vivo todos los días y con la cabeza alta y arriba, ¿no? Y hay gente que, bueno, le asusta... A ver, tampoco nos planteamos morirnos en esta huelga de hambre, ¿no? Eso no era la idea. O sea, teníamos... Claro que, bueno, que en el momento que hubiera problemas se acababa y punto, ¿no? Pero sabíamos que había un riesgo. Pero insisto, vivir es estar con la cabeza arriba y si no, el paso siguiente que das ya no estás tan vivo, ¿no? La lucha y la solidaridad muchas veces le dan sentido a la vida. Y esa gente en la que luchamos, pues es verdad. Y estás más preparado para aguantar momentos duros como estos psicológicamente. Hay mucha gente que le costaría mucho entender cómo es posible. Por ayudar a un compañero en huelga de hambre aquí 15, 20 días, ¿esto qué es? No me lo creo. Y se hace. Y se logran victorias en muchos sitios. Por lo tanto, no hay por qué desechar esto. Aunque tiene más riesgos, es verdad. Otras cosas han tenido otros riesgos. Y este tiene, este con la salud. Pero lo hacemos también para romper el cerco mediático. Porque hemos hecho un día de huelga. Todo el comité apoyando una gran manifestación hasta Diagonal Cero, donde está la sede telefónica Movistar. Hicimos cuatro horas de huelga. Hicimos varias concentraciones, flashmops. Hicimos lo típico. Pero esto, que no venimos de esta tradición de hacer huelga de hambre, dijimos, pues bueno, es verdad. Nos lo han explicado otra gente, que puede ser de una manera, lo probamos. Vino un compañero de Bilbao, que estuvo una semana con nosotros. Él le había sugerido esta idea. Y dijimos, bueno, pues para adelante va. No todos se querían apuntar, ni mucho menos. La mayoría tenía mucho miedo. Y nos preparamos un poquito y tiramos para adelante. Intentar romper el cerco mediático es fundamental. Telefónica controla el 80% de las audiencias. Y solo salimos en la red. Cuatro o seis trending topics ya llevamos. Y no sale en la prensa escrita, solo en el periódico, el periódico. Solo en el ARA después de 15 días. Y no sé si 20 minutos o el público digital. Todo demás es digital. El país digital o la vanguardia digital, un bloque anexo. En papel nada. Y las teles ni una. Hasta el 17 día, TV3 en horario de mañana. Ha salido Marcos. Es cierto, una buena entrevista. Lo ha hecho muy bien. La sexta vino a grabar. No ha salido. La uno vino a grabar. No ha venido nunca a grabar. Pero vino por aquí con el Herrera abajo. Nos hicieron fotos, cámaras. No ha salido. Aquel día también estaba Tele3. Radio Nacional de España no ha salido. Las radios de la derechona no ha salido. Por lo tanto, COPE, Mundo, Razón, ABC. Todo esto imposible. Pero claro, controlan el 80% de medios. Ni Tele5, ni la 4, ni Antena 3, ni la 1. Nada. ¿Os dais cuenta del poder que tienen las multinacionales? No solo los bancos. Eso es lo que hay que romper con los medios alternativos y la gente ya. A ver si mira más Internet que la tele. Cuando nos metimos aquí dentro, todo esto lo sabíamos. Pero bueno, al estar dentro y ver lo difícil que es vencerles, vencerles simplemente denunciarlo. No cambiar el mundo va a ser tarea árdua, ¿no? Pero simplemente denunciarlo, denunciarles, te das cuenta del tremendísimo poder que tienen. Porque son sus medios también. Ellos patrocinan los periódicos, meten anuncios en televisiones. Son los patrones de los medios de comunicación en cierto modo. Y cuesta muchísimo trabajo vencerlo, ¿no? Una tila. Pues sí, una infusión. Porque es muy aburrido todo el día, dos litros o tres de agua solo. Y entonces, como podemos tomar alguna cosita así de infusión, es la cena diferente. Bueno, los médicos nos dijeron en los primeros días que teníamos que tomar algo de azúcar y algo de sal, porque si no la cabeza se te va y hay mareos desde el cuarto día. Entonces, pero vamos, entonces nos dijeron que nos tomamos unos sueros que nos dieron, unos sueros que son malísimos, o que podíamos hacernos unas infusiones con algo de azúcar para complementar algo. Básicamente manzanilla, ¿eh? A algunos les gusta más que a otros y a algunos no tomamos mucha manzanilla tampoco, ni mucha infusión. No nos va tanto. Los médicos vienen diariamente a hacernos un control, nos hacen un control riguroso de orina, de la tensión, el azúcar, el peso, las medidas. Y dentro de, a margen de cosas particulares cada uno, estamos dentro de lo normal en la situación en la que estamos de 17 días sin comer. Estamos, en la orina aparecen ya... Un poquito de sangre. Acetona, algo de sangre, cosas que empiezan a ser preocupantes en algunos casos. Aparte de los casos particulares, en el mío es la espalda que me está matando. En el mío han salido unos bultos que los médicos han dicho que mañana tendría que haber un cirujano y quizás me obliguen a abandonar. Entonces los compañeros han dicho, oye, pues haz caso al médico, visitas mañana que venga un cirujano, si no viene me tendré que ir yo, y que me diga un poco la fecha de operación. Supongo que me dirán imposible operar con estos indicadores porque te baja la tensión, tengo 50 pulsaciones habitualmente, y es un ritmo muy lento, las piernas te fallan, la cabeza te mareas un poco, te desequilibras, pero la primera semana es la más dura. Pasamos muy bien también la primera semana por los compañeros que venían, la cantidad de gente que venía a acompañarte, a saludarte, a mostrarte su apoyo, ¿qué puedo hacer? Eso era lo más majo. ¿Y tanto? Tengo un dolor continuo que sube hacia arriba hasta la cadera. Es interno, por eso tengo ciertos miedos si no me ve un cirujano, porque hay que ver qué hay ahí dentro, que son esos pinchazos, esos ruidos, aparte de la hinchazón. Las carnes, cuando te adelgazas, se trenzan de otra manera los músculos y provocan nuevos agujeros por los cuales puede salir a veces cosas inesperadas. Al perder tanta masa muscular, ¿no? ¿Hemos perdido una buitu de auquilus? Sí, más o menos. ¿No sé? Bueno, yo he perdido siete, pero claro, tenía menos que perder también. Yo he perdido ocho, otro ha perdido nueve y pico, casi diez, en estos 17 días. Yo, la espalda, de lo que padezco, al tercer día ya tenía contractura a la parte derecha. Y de lo demás, bueno, los médicos dicen que estoy bien. Hay acetona, como todos, todos tenemos acetona porque el cuerpo empieza a buscar azúcares en las grasas. Y por lo demás, estoy bien. Bueno, creo que tenemos todos un poco una idea equivocada de cómo estamos, porque el otro día Carlos y yo, todos chulos, nos levantamos, como que, bueno, vamos, estamos bien, estamos bien. Entonces vamos a dar una vuelta, ¿no? Y nos fuimos a dar una vuelta aquí a tres calles. Hicimos tres manzanas de... A la farmacia, a buscar una cosa, ¿no? Sí, fuimos a buscar, no sé qué yo. Ah, sí, manzanillas. Manzanillas. Y nos fuimos tres calles para arriba y al volver, en la última manzana ya no podíamos. Porque, claro, aquí estás andando, vas de una silla a la otra, o a la cama, y te parece que estás, bueno, para llevar los días que llevamos estábamos bien, ¿no? Pero no estás bien. Te pones el camino por la calle y ves que todo el mundo va a toda hostia. Es como si fueras otro. Vas en otra... Tú vas como caminando en la luna y los demás caminan en la tierra, ¿no? Algo así. Tú notabas que las calles muy grandes, yo las notaba como si se movieran un poco, me daba una sensación, un poco, sobre todo al volver, como de vértigo. Un poco de vértigo y cansancio. Aparte, la mente ahora mismo lo que te va es, como decía él, a relentí. Tú mueves la cabeza así y a mí la mirada me tarda en llegar. La cabeza gira, pero el resto... Y con una nube aquí que no eres capaz de concentrarte como... Pero hay una cosa que... Eso es como las cuestiones más fisiológicas, ¿no? A lo mejor de las reacciones y tal. Pero lo que es el pensamiento yo creo que estamos más lúcidos ahora que al principio. Eso es cierto. Te cuesta escribir a lo mejor físicamente en una máquina o en un ordenador. Te cuesta escribir, pero la cantidad de pensamientos y el orden que tienen es superior. Hay más... Quizás estás más lento. Yo cuando estoy en la cama es increíble la cantidad de pensamientos que vienen. Si estás despierto, ¿verdad? Soñando también. Hemos soñado con comida. Bueno, yo soñar no, pero obsesionarme por ella, sí. Yo soñé el otro día con que cocinaba en mi cocina. No comía, ¿eh? Pero cocinaba... ¿Qué era? No sé si era un rabo de toro, pero con cosas rarísimas, ¿sí? Echaba col y pensé... Todo cortando, ahí preparando, todo está súper ordenado. Todo era como... Debe ser las ganas que tengo. Echas de menos tu vida también, ¿eh? Sí. Y yo unas albóndigas con sepia y guisantes. Hostia, yo eso... Yo obsesionado. Soñar no, pero obsesión. De decir... Hostia, se me pone un plato ahí, se te pone unos pies de cerdo ahí que dices... O un bocadillo de tortilla, de patatas y muy... Y estás con él y estás con él y empiezas a salivar y a... Claro, eso sí. Y a generar... Pero soñar por la noche... Eso aguanta, eso aguanta. Sí, luego llega un momento y decimos... Pro, basta, cállate. Sí, y... Colgamos una manzana. Y nos aguantamos un rato. ¿Viste la manzana que colgamos? Pues tenemos una manzana colgada en la habitación como el símbolo de... Resistente. La tentación vive arriba. Vive arriba. ¿Dónde te han salido los puntos? Abajo, en las partes. Los testículos, exactamente. ¿Es? Primamente, ¿no? ¿No es? Por lo mejor que tendrás que cortar. Es lo que yo soy, lo que... Es lo que comúnmente llaman los huevos, vamos. Se han puesto los huevos así. Sí. ¿En serio? Sí, sí. Tiene la suerte. Siempre se puede decir que dentro con dos sale con tres. Un momento, nada.